La naturaleza reduce el estrés. La Escuela de Medicina de Brighton y Sussex del Reino Unido recomienda Escuche sonidos de la naturaleza los cuales puedes encontrar en línea. Visite parques y acuarios de manera virtual. Observe aves e insectos desde su casa. Debe pasar de 20 a 30 minutos percibiendo la sensación de naturaleza. En tus manos está cuidarte. Sente, por la educación al servicio del pueblo.